...presentadores por el 1248, desde el club Sweet Dance, con Marbella, con Fiel, en Italia, en Italia... ...presentadores por el 1248, desde el club Sweet Dance, con Marbella, con Fiel, en Italia, en Italia... ...presentadores por el 1248, desde el club Sweet Dance, con Marbella, con Fiel. ...y no puedes hablar de esto. ...y no sabes lo que se siente Que no te lo vengo por contigo. ...y no te lo vengo por dentro de mi sigo Y en tu corazón es perdido, y en tu corazón es perdido, ...y tú sabes que no te lo vengo por contigo Y ahora, tiene la vida de amores así no se ve la nada y se convierte en dolor y me siente de que alguien está casado no sabe lo que está escrito de donde amigo viene de ti cuéntame tu esperita para mi puerta se me levanta la palabra que no me suyas a vos y te estaba buscando por la calle de baño eso me está matando no, no, no te estaba buscando la calle de baño muchas gracias el club claro, vale, haces el pueblo uno de los cinco decimos es un presidente de la iglesia amigas 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!